Cierra en la bodega, tenemos que hablar. Salomón, vete. Aquí le estás dando órdenes. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Dónde está Henry? Quiero enseñarle algo. ¿Está adentro? Henry se fue de viaje, no está en Lima. No le des explicaciones. ¿Qué quiere? ¿Qué te pasa? No les creo. Debe estar adentro. Bueno, si no está, no importa. Yo lo espero. ¡Ey, lárgate! ¡Salomón! ¡Salomón! ¡No te metas a mi casa! ¡Henry! ¡Hey! ¡Salomón! ¡Henry, ¿dónde estás? Oye, ¿qué, Michi, te has querido para meterte en mi casa y sin permiso? ¡Lárgate o te voto a patadas! Ya te dije que Henry se ha ido de viaje. No les creo. Pero no importa. Si no está, hablaremos nosotros. No tenemos nada que hablar. ¡Por Dios santo! ¡Dejen paz a mi familia! Henry también es mi familia. Siempre lo fue. Y por fin ya no tienen cómo negármelo. ¡Lean! Los resultados de la prueba de ADN que siempre me negaron. Eso demuestra que ustedes me negaron el derecho de reconocer a mi hijo. No entiendo. Henry, ¿cuándo se hizo esa prueba? ¡Salomón, por favor! ¡Hablemos con tranquilidad! ¡No, Gisela! ¡No se acabó la tranquilidad! ¡Se acabó la paciencia! ¡Se acabaron las formas! ¡No pienso perder un solo día! Henry siempre fue mi hijo. Y no hay poder humano que me impida decírselo. La ciencia me respalda. Algo que ustedes sabían desde un inicio. Y tú, Gisela, me lo negaste de la peor manera. De la manera más cruel. Tú no vas a fregar a mi familia. ¡No la vas a fregar! ¡Yo solo voy a decir la verdad! Esa verdad a la que ustedes le tienen terror y que yo reclamé hace 25 años. ¡Ustedes me impidieron ser padre para mi hijo! ¡A mí me importa un c***o! ¡Todos tus ADNs! Antes que digas algo, ¡yo te mato! ¡Te mato! ¡No, no, no, por favor, no! Hola. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No hay nadie que en la tienda. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¿Pa? ¿Ma? ¿Edison? ¿Dónde están todos? ¡Lárgate de mi casa! Salomón, por favor, vete por lo que más quieras. Yo no me voy a ir de acá sin antes hablar con mí. ¡Suéltame! ¡No! ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Dos Salomón ha golpeado a mi padre! ¡Al contrario, Henry! ¡Ese hombre golpeó a tu padre! Yo soy tu papá, Henry. Lo que ellos me negaron por años, por fin la ciencia me lo confirma. Eres mi hijo. Y tu madre y este tipo que se hace llamar tu padre ya no pueden seguir mintiendo. Eres mi hijo. ¡No! ¡No! Pa' tu combi si quieres llegar Vamos pa' la...